En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Daños en 36 municipios michoacanos han provocado a los remanentes de la tormenta tropical Manuel, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío y Arteaga son los más afectados. Hasta el momento, el saldo es de una menor fallecida, 100 casas dañadas y 250 personas evacuadas y refugiadas. En Coahuayana hay 100 casas afectadas, 50 personas están siendo trasladadas a un albergue. Aproximadamente 200, 250 damnificados que están siendo atendidos en albergues. El desplome de un puente y 50 deslaves en el tramo carretero Cuatro Caminos, Las Cañas, en la autopista siglo XXI y en la carretera libre, mantienen incomunicado al puerto. Las cañas a Feliciano, dada la cantidad de derrumbes que se han presentado, alrededor de 50. Como ruta alterna para los que se encuentran del lado de Caleta de Campos, es dar la vuelta hacia Colima, Jalisco y regresar a Michoacán. Michoacán mantiene alerta media. Las carreteras que conducen al puerto michoacano seguirán cerradas por lo menos dos días. Si sigue lloviendo algo que no se ha desgajado, se puede desgajar. Es una situación, digamos, de alerta en todas las carreteras. Van a invitar a los vecinos de esa colonia a desalojarla. Y bueno, si no se hiciera así, se tendría que hacer uso de la fuerza pública. En Apaxingán, Arteaga, Huetamo, Aquila y Ario de Rosales se han desbordado ríos. El gobierno de Michoacán pidió al Consejo de Protección Civil atender de manera permanente la contingencia. El plan DN-III del Ejército Mexicano se implementó solo en Lázaro Cárdenas. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.